En una jamera de color blanco, Artemio se anda paseando Diario lo miran alegre, en las calles de Chicago Puros corridos de arranque, son los que andan rolando El día sábado en la tarde, Artemio está de parranda Con sus amigos y primos, así disfrutan su lana Tomando pura corona, también whisky del Bucana Le gusta gozar la vida, en bailes y jaripeos Siempre lo ven bien vestido, usa botas y sombrero Sus bolsillos nunca lloran, los trae llenos de dinero Son puros cueros de rana, los que Artemio anda gastando Para eso no le da miedo, nunca lo ven aguitado Él es de mero guerrero, nacido allá en Atenango Ahora pariente, y súbele todo el volumen al estéreo de esa troca Y vámonos para Atenango, a tomarnos unas frías Desde Chicago a Houston, Texas Visita a sus familiares, en esa troca de lujo Es César Temio González Con el sudor de su frente, ya se compró dos james Y nada menos que la H2, la otra es la H3 Y siempre anda acompañado, de una bella mujer Y se nació afortunado, ellas lo buscan a él Eso lo trae en la sangre, su padre era buen gallo Don Ladislao González, también era enamorado Ni más ni menos a su hijo, eso es lo que le ha heredado González trae la botella, pero que sea del Bucana Porque Alejandro Pineda, ya trae lista la guitarra Pa' que nos cante corridos, todito el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!